Estamos acá en la pile de la escuela, haciendo una nueva jornada de colonia, del ministerio. Exactamente. ¿Este año cómo ha comenzado? ¿Cómo ha sido la repercusión para los niños de la localidad? Bueno, este año, como no venía pasando, tenemos un cupo muy numeroso de chicos. Hemos dejado, hemos completado el cupo y hasta hemos ampliado un poquito más. Nos extendimos con un par de chicos más por profe, porque así no queda nadie afuera. Pero mucha convocatoria este año. ¿Quiénes te acompañan como profes? Bueno, está Mariano Bacchino, Ivana y Paula, dos chicas que viajan desde Santo Tomé todos los días, que hacen un gran esfuerzo. Y el guardavidas, Luis, que viene desde Fran. Armamos un grupo y bueno, yo que estoy a cargo de la coordinación y tengo chicos a cargo también. ¿De qué edad fue más la convocatoria? ¿De los más chiquititos? ¿De avanzada ya la edad que se permite? Y la mayor cantidad del número está entre 3, 4, 5 y 6, podríamos decir. Después ya empieza a aflojar un poco el número, pero no, hay cantidades en todas las edades. ¿Cómo han planificado un poco y hasta cuándo van a estar justamente con la colonia? Bueno, la colonia arrancó el 2 de enero y va a estar terminando el 15 de febrero. Tenemos, bueno, las actividades que hacemos siempre son juegos deportivos o de iniciación deportiva. Por ahí los más chiquititos hacen juegos de coordinación, también de desplazamientos. Y después nos enfocamos en la práctica de la natación. Estamos divididos por niveles de enseñanza y aprendizaje. Entonces ahí nos manejamos por niveles y no por edades, como hacemos afuera del agua. Y después le damos un rato para que jueguen también en el agua y disfruten de la pile, que es a lo que ellos más vienen, a disfrutar de la pile. Cuando el sol empieza a apretar, nos vamos al agua y disfrutamos de la pile. Bueno, mire, le contamos algo a la gente que recién llegamos, estaban en la merienda, ¿no? Pero no dejaban de preguntar cuándo íbamos a la pile. Sí, sí, desde que llegamos que nos preguntan cuándo vamos a la pile. Por más que haga frío, quieren ir a la pile igual. El tema es, pues, se tiran el agua fría, salen y se congelan, si no hace mucho, no hay solcito. Pero bueno, se ve que lo están disfrutando. Como todos los años la están pasando muy bien. Cada vez que venimos vemos chicos que comenzaron hace ya algunos años atrás. Hoy ya están más avanzados en el nivel y qué bueno que le den la posibilidad, porque algunos no pueden venir a la tarde a alguna clase de natación y demás y que aquí la colonia pueda seguir funcionando y que ellos puedan seguir aprendiendo, que es el objetivo principal. Sí, el objetivo principal de la colonia es que aprendan a nadar. Eso es lo fundamental y lo que nos exigen desde el Ministerio. O sea, las colonias de natación más que nada se basan en el aprendizaje de la natación, ya que estamos en una zona rodeada de muchos ríos. Ese es el objetivo fundamental. Después, bueno, ya aprovecho el medio para comentarles que los chicos que vienen a la colonia tienen acceso gratis a la pileta por la tarde. Pueden venir acompañados de algún familiar, que bueno, ellos sí deberán abonar el día, pero todos los chicos que vienen a la colonia tienen acceso gratis a la pileta. Así que pueden disfrutar también a la tarde de la pileta. Aprovechamos el medio para informarlo, porque por ahí hay muchos padres que no están al tanto de eso. Si bien le hemos dicho en la reunión cuando arrancamos, pero bueno, está bueno volver a recalcarlo para que lo tengan en cuenta. Bueno, muy bueno, porque esto por ahí tiene que ver con que después también le den continuidad a la tarde, también a este espacio, ¿no? Que es, más que nada, bueno, obviamente que depende de la escuela, pero es de la localidad, porque es la única pileta pública o comunitaria que hay. Sí, sí, es la única pileta que hay en San Carlos Norte y la idea es esa, que a la tarde también sea una fiesta y no solamente por la mañana y pueda venir mucha gente a la pile. También aprovechamos para comentarle que, bueno, la directora Adriana ha conseguido un crédito y cuando termine la colonia se va a estar remodelando toda la pileta y mejorando las condiciones para que el año que viene sea un éxito mayor todavía. ¡Gracias!